¿Cuál es la impresión que tenemos en estos momentos después de ya finalizar el Congreso? Si tuviéramos que definir o considerar el balance del Congreso es muy positivo. Lo más importante probablemente es que hemos superado una cifra que es un poco categórica, que son los mil inscritos y esto nos da, yo creo que es un buen reflejo, sobre todo la situación de la potencia de la sociedad en ofrecer productos atractivos y sobre todo a pesar de estar en un momento socioeconómico más complicado. El segundo aspecto del balance sobre todo es un programa científico de gran calidad, una magnífica organización por parte del profesor Jiménez Ríos y la maravilla de estar en una ciudad genial como Granada. Los congresos de la ESE se caracterizan por ofrecer actualizaciones y formaciones continuadas en la mayor cantidad de ramas posibles dentro de la cirugía. En estos momentos este probablemente ha sido un mensaje transversal más importante. El segundo sobre todo en técnicas de ERAS, que son las técnicas de rehabilitación multimodal en el posoperatorio para hacer una recuperación mucho más fácil y después también un análisis de cómo está en este momento la tecnología al servicio de la cirugía que hacemos en los hospitales en el momento actual. Todo, total. El objetivo no son los cuatro cirujanos que son jefes de servicio o están profesionalmente bien situados. El objetivo, nuestro cliente, al que nos tenemos que dedicar, son el cirujano medio que pueda encontrar un foro donde pueda discutir, explicar, presentar sus ideas, encontrar compañeros. Es un foro también donde los residentes pueden progresar y pueden aprender para poderse introducir con seguridad en el mundo laboral, donde el adjunto joven pueda hacer networking y también proyectarse. Este grupo de compañeros o de miembros de la sociedad es el target de la sociedad. La cirugía española está en muy buen nivel. El modelo sanitario español es de gran calidad y esto asegura que en todos los hospitales existan servicios bien dotados con equipos competentes que pueden funcionar perfectamente a nivel europeo. Tenemos una cirugía media, una cirugía básica de un gran nivel y después, por supuesto, existe en algunos puntos el liderazgo de cirujanos que son representantes de la cirugía española en todo el mundo. Bien, a ver, probablemente los grandes hitos de la ESE es que funciona, es que realmente en estos momentos podemos decir que es una sociedad que tiene casi 5.000 miembros, es una sociedad que tiene una capacidad para montar un congreso y aglutinar a más de 1.000 personas, 1.200 personas en Madrid. Es sobre todo la capacidad formativa que tiene la sociedad con más de 100 cursos para residentes cada año, con la publicación de libros, publicación de guías clínicas, monografías. Yo pienso que es probablemente la... Y sobre todo en estos momentos, sobre todo navegando en aguas turbulentas, el ver que realmente llegas a buen puerto porque la sociedad funciona, económicamente está en una fase estable y esto te hace ser muy optimista de cara al futuro porque piensas que lo estamos haciendo bien. Gracias. Gracias.